buenas tardes mi gente y gracias por regresar a otro vídeo de tony montana como están espero que todo esté muy bien para ustedes en sus casitas y con sus perros y con sus familias mucha energía buena positiva para ustedes que hay y se abran los brazos para que reciban bien esa energía positiva bueno aquí ando con mi amigo bosch me saluda bosch me venga para acá venga para acá con mi papá yo ocupo para que se dure bien sigamos con acción de acuerdo se me olvida que él no habla muy bien el español así que tengo que decirlo en inglés para que me entienda bien que disculpen por las palabras de inglés pero bueno aquí andamos caminando haciendo lo mismo la rutina de la vida que uno si no le gusta que no tenga pero pero bueno aquí andamos y quería hablar un poquito de diferentes cosas que se vengan a la mente como primero vamos a hablar de estos perros quiero muchas veces que hay una confusión y que una aseguración de cabo estos son los perros nani estos son los perros que así que casi que ya no sí sí y no en eso de que son perros de familia y yo digo con certeza que si lo son pero no son perros que como otro perro de familia cualquier otra persona mía lo puedes caminar o un niño o una niña puede caminar a ese perro porque hay una tendencia natural genética de ser de ser enemigos de otros animales que tener agresión con otros animales perros gatos lo que sea que se mueva que no sea humano obviamente ojo siempre digo que hay que socializar al perro que reconozca a un bebé a un niño chiquito como humanos y no puede que lo vea como un animal y ahí puede haber ataques a ellos sin querer queriendo como dice el chavo porque pero bueno el perro su naturaleza es que sea tranquilo con la gente pero también hay algo que eso de que sean tranquilos con la gente no es el resultado principal que quiere el criadero o criador el que sean amigables con gente es un producto o es un producto secundario un resultado secundario de lo que de lo que en realidad quiera uno las personas responsables de esta raza que quiere mejorar la raza en realidad no no tiene prioridad que sean tranquilos tranquilo con perro quiero con la gente que no se les hace a un niño cuando ve un gato que no se les hace de un de su hijo cuando ve a una ardilla por aquí si vives más y vives por acá de los estados en muchas partes su viajar días por todas no son de esos tipos no son el tipo como que he visto un un perrero más de un criadero que muchas personas ya conocen que yo no me cae bien siempre a punto los errores y ese tiene un perro que se parecen para ustedes mucho para el público mucho o identico para muchos y entonces no no permíteme que aquí hay algo ya doesn't care about bueno si esta ahí está esta esa la persona que llega aquí está si tu hijo está racista? sí es una sola cosa pero realmente son las cosas que se rodean es que uno tiene leadership es que lo estábamos haciendo ¿qué pasa? se los estábamos y deeper no te pasa si estábamos y más no te pasa pero eso estábamos viendo aquí que estaban poniendo en un negocio carteles de racismo y cosas de ese no sabía que exactamente estaba más curioso que este video pero bueno, estaba hablando acerca de esto que como que hay brigaderos que crían para que tengan una cierta apariencia física que sean musculosos que tengan un ejemplo que les guste correr esas cosas no son difíciles de producir esas son cosas básicas si quieres que el perro se vea de una manera física que sea musculoso lo más difícil es criar para que tengan perros con mentalidad de trabajo obviamente para las personas de otros países pueden ser muchas cosas el tipo de trabajo pero obviamente que no sean que tengan para mí y para muchos un perro que no tenga agresión con otros animales no está calificando como como un perro muy bueno un perro muy buen representante de la raza tengo que pensar bien como decirlo gracias a un perro que es frío no es no es representable de la raza o igual que un perro frío que obviamente tampoco pero obviamente se reconoce un perro frío como es algo que sale o por lo menos nosotros en esta raza los distinguimos para que así los cinco tenemos que cuidar aquí fue por donde yo tuve problemas que casi por andar grabando no me fijé de un perro que estaba aquí echado por aquí así que un momento pasado y aquí salen corriendo los niños porque hoy no vengo con el papá hoy vengo con el él es más pequeño que el papá entonces y el otro es más grande que el papá entonces no quisiera para que esto en aquel lado quiero tengo una partida de policía no me yo paso 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 mejor me pongo a ver esto el panorama antes de que me pase similar o peor pero bueno también quería hablarles acerca algo que un suscriptor me preguntó acerca que esta es la situación de este suscriptor que el suscriptor tiene una perra una tenía tiene una perra perdón que ya no se querían convertir entonces tuvo una perra que se dio cuenta que dice que cree que está casi seguro que el papá de el papá de la perra era pitbull con pedigrí según él estás más o menos seguro que la otra no sé si era de otra raza o de pitbull type o bull type o tipo bull como le dicen en español no estoy seguro pero pero que me preguntaba que si como me recomendaría de de que hacer como para el tiempo de que él quiera cruzar tengo que tener cuidado aquí que hay un perro chiquito que a mí disculpa que tengo que ver aquí que están van a crecer tengo que esperar el perro no lo ha visto pero bueno todavía no ha pasado yo digo que regresando al tema yo digo que una persona que tiene un perro que no es 100% puro de cualquier raza no solamente pitbull y anda buscando tener los atributos de esa raza que la perra no es o cualquier perro no es con 100% oh my god no saben que me están haciendo aquí detrás chis disculpenme casi se me sale ya algo sexista me muerdo la lengua para los que me van a hacer manita abajo les prometo que voy a hacer ahí una penitencia y esto arrepentido es lo que Cadi iba a decir bueno entonces no estoy de acuerdo que que ya cuando tienes una mezcla no deseada un factor no deseado grande obviamente como genética y que tú no estás seguro acerca de lo que de lo que era el padre yo lo primero que la primera recomendación fuera disfruta tu perro ya cuando y prepara ahorra que va los perros viven por mucho tiempo y ya cuando tu perra esté tu perra esté ya muerta vamos a hacer claro te compras ya un perro una perra que si tenga pederito ya hace tiempo ya has buscado ya listo y es más no tienes que esperar que se muera pero si puedes comprar uno por ejemplo un macho que después de unos cuantos años de hacer investigación de a quienes tienen verdaderos american people terras en tu país si estás afuera del país afuera de los Estados Unidos ahí tenga el show no necesariamente tiene que ser ADBA puede que sea de otra organización creada en tu país y bueno y ya con la experiencia que vas a tomar aprendiendo acerca de la raza puedes conseguirte identificar por lo menos el finotipo de de los padres acierta al finotipo que esperas de un american people terio y hoy también puedes tomar el tiempo de conocer conocer los padres a ver qué tipo de personalidad tienen si te gusta el tamaño también puedes hacer preguntas de edad porque eso es importante si están cruzando al perro al año y medio no es tan bueno como que tres años cuatro años y por qué no porque aquí los 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 perros por ejemplo las 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 por ejemplo los los problemas genéticos se empiezan a ver más o menos entre los dos y tres años si dos o tres años empieza a ver los problemas genéticos y físicos que que tiene el perro se ven más acentuados esos problemas entonces puedes ver si si el perro fuera bien o bueno o malo para cruces si ya lo haces después de los tres cuatro años y obviamente hiciste algo o los creaderos hicieron algo con esos perros que no fueron solamente de cadena a cruzar porque obviamente si de cadena o de caja como ustedes quieran llamarles eso no va de nuevo que no quiere con gente tienen que verlo así que repito mi respuesta no yo no yo siento que deberías de gozar tu perra y ahorrar ya con tu perra tengas ya este mayorcito hasta te puedes comprar y estás preparado en este punto económicamente y y si puedes hacerlo tener más de un perro en tu en donde vivas tu residencia apartamento casa como sea y segunda vez otra cosa que vamos a porque trato de dar más de una respuesta sobre esto también si yo no es que yo no a mí me cae bien ciertas cosas y yo voy a a criar acerca con mi propio estilo no perro guino que no y que no tengan esa agresión yo voy de nuevo entonces si esa es tu tu meta ya hay razas así el Staffer por la gran parte ya son así como estos perros que mencioné que se parecen a los míos pero que son calmados con todo y como mi experiencia con uno de ellos fue que salen hasta fríos muchos ya veo que sí salen mucho frío y y eso para nosotros se recuerda que es algo que no no deseado esto sería algo que para un creedero sería descartar ese perro de la línea pero esta persona los vende y los vende para muchos a gran cantidad y hace que trabajen después de ser clientes y le pagan la cantidad hace que esta gente trabaje para él haciendo videos haciendo fotos y constantemente así y bueno es la vida hay gente que que no sabe para qué para qué trabaja como dice toma Dios mío toma aquí no voy a dejar que hay mucha gente aquí están ahí de media así que no voy a dejar este es Tony Montana hasta la próxima